Música Ante la proximidad de los festejos del Día de las Madres, del Estudiante y del Maestro y demás durante mayo, los restauranteros de Nuevo Larero de Tamaulipas prevén buenas ventas con un 30% de aumento ya que estos días festivos se elevan mucho la visita de comensales a los restaurantes La Canirac y sus asociados ya están preparando platillos especiales, eventos, shows en vivo para poder generar más economía en este próximo mes de festejos Y obviamente ya preparándonos para el mes de mayo que para nosotros es un mes que realmente nos preparamos muy bien viene el 10 de mayo, vienen unos puentes por ahí que son muy largos y creo que eso nos ayuda más a nosotros En este primer trimestre del año los negocios de comidas no se han visto tan afectados por lo que esperan en seguir con esta buena racha Iniciamos el mes muy bien, incluso este segundo trimestre lo estamos iniciando muy bien Hay muy buenas ventas, generalmente son los fines de semana los días que tenemos más ventas Lo que es viernes, sábado y domingo Y hemos recibido bien, bien tenemos este mes con muy buenas ventas Yo creo que si estamos subiendo por ahí un 10% más de lo que fue el mes de marzo Además los restaurantes piden a los comensales hacer con tiempo contratación de salones de eventos ya que en el mes se saturan Y todos estos restaurantes que forman parte de Canirac tienen ahí sus áreas privadas para que empiecen a hacer sus reservaciones incluyendo para el día 15 de mayo también que es día del maestro Acostumbran muchos maestros también a ir a festejar ahí en zonas privadas de los mismos restaurantes y hacerles ver que vayan haciendo sus reservaciones Son unas fechas muy buenas para nosotros Cabe mencionar que la industria restaurantera continuó creciendo y fortaleciéndose en la ciudad Con imágenes de Gil Rodríguez para IRN Noticias a Diel Pérez Ibarra